Nunca te quejes de nadie ni de nada, porque fundamentalmente tú has hecho lo que querías en tu vida. Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo y el valor de empezar corrigiéndote. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas de su error. Nunca te quejes de tu soledad o de tu suerte. Enfréntalas con valor y acéptalas. De una manera u otra, son el resultado de tus actos y prueba que tú siempre has de ganar. No te amargues de tu propio fracaso, ni se lo cargues a alguien más. Acéptate ahora o seguirás justificándote como un niño. Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible para claudicar. No olvides que la causa de tu presente es tu pasado, así como la causa de tu futuro será tu presente. Aprende de los audaces, de los fuertes, de quienes no aceptan situaciones, de quienes vivirán a pesar de todo. Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo, y tus problemas sin alimentarlos seguro morirán. Aprende a nacer desde el dolor y ser más grande que el más grande de los obstáculos. Mírate en el espejo de ti mismo y serás libre y fuerte y dejarás de ser un títere de las circunstancias porque tú mismo eres tu destino. Levántate y mira el sol por la mañana. Respira la luz del amanecer. Tú eres parte de la fuerza de tu vida y ahora despiértate, lucha, camina, decidete y triunfarás en la vida. Nunca piensas en la suerte, porque la suerte es el pretexto de los fracasados.